¡Hey! ¡Muy buenas a todos chicos y chicas! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Infinite, la Grange y madre mía, la subbase. Sí chicos, subbase. Empezamos fuerte, ahora los puestos avanzados se pueden convertir en una subbase con su propio puerto militar. Puedes crear flotas, puedes tener los recursos, el almacén de recursos y todas las naves. Acá al fondo vemos un Constantino, madre mía, 6 Constantinos, más 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 13, 13, 14, 15, 16, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 20 Constantinos. Bueno, 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 que pesan 10 de puerto militar. Bueno, 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 bueno. Bueno, obviamente esta es una imagen alterada, chicos, tampoco crean que es la realidad. Pero bueno, de igual morenda, dice, las imágenes solo tienen fines ilustrativos, ¿ok? Bueno, vamos a ver de qué trata esta subbase porque ahora ya no son subflotas. O bueno, son subflotas pero ahora va a cambiar también a ser subbase con la función de la nave auxiliar. Y antes de hablar sobre esto, te voy a dar un poco de contexto para que te la metas sin pretexto. Y es que, chicos, la Edia Karam tiene algo un poquito... No lo he subido, la verdad, lo quería subir pero era más adelante, pero ya lo voy a soltar, ¿ok? Sabemos que la subflota, cuando regresa una nave rota, la reparación va de 7, 8, 10 horas, algo completamente absurdo para ser un destructor que le falta el 15% de la vida. Ok, ¿cómo esto se puede eminorar y que se repare como una base normal? Pues creando una nave que se llama la Edia Karam. Esta nave de Edia Karam tiene una mejora en el sistema de comando que te permite mejorar el puesto avanzado y que se recupere o se regenere o se repare en las flotas el 90% más rápido, casi igual a el de la base normal. Esto obviamente lo creas, lo subes de nivel hasta el máximo y lo acoplas con el puesto avanzado que está la subflota, ¿ok? Y te da el buffo. Para eso sirve la Edia Karam y que me gustaría un montón que todo el mundo la use porque, bueno, es una eficiencia del 90%, o sea, es una completa locura, ¿ok? La cantidad de curación que te puede dar esto y ya no vas a esperar 3 años y medio a que todo se cure. ¿Ok, chicos? Pero bueno, el punto es que ahora esta función ya no solo va a ser para aumentar la curación, sino que ahora este acople de la Edia Karam hacia el puesto avanzado va a servir para crear la subflota. ¿Ok? Así que, bueno, vamos a hablar un poquillo de esto y la importancia ahora que tienen las naves auxiliares ya no tanto como para combate, sino tanto como de manera estratégica a la hora de tener una subbase y poder meterle allí toda la chicha y toda la limonada, ¿ok? Venga, vamos a ver ya. ¡Uy, Dios mío! Vista previa de ajustes de la subbase y función de la nave auxiliar Saludos estimables exploradores Durante los edificios de subflota y las naves auxiliares pueden proporcionar funciones como suministro y reparación Durante las batallas prolongadas dejos de la base, los edificios de subflota y las naves auxiliares a menudo ofrecen un apoyo significativo proporcionando continuamente diversas capacidades de apoyo para los exploradores Para permitir que los exploradores se involucren en combates a larga distancia de manera más flexibles incluidas las operaciones entre sistemas, las funciones de edificios de subflotas y las naves auxiliares se actualizarán aún más en un futuro cercano Aquí están todos los detalles de la vista previa ¿Ok? Vamos a hablar sobre los edificios de subflotas mejorados a subbases que ahora pueden crear flotas, ¿ok? Y es que los edificios originales de subflotas ahora se renombran como subbases ¿Ok? Ya no van a ser subflotas sino que van a ser subbases Y proporcionan características más poderosas permitiendo a los exploradores gestionar flotas y crear flotas en la subbase Los exploradores pueden disolver libremente las formaciones de las subflotas Y reagrupar las naves amarradas en la subbase Se permiten múltiples grupos de flotas en una subbase ¿Ok? Esto es importante ¿Por qué? Porque en la subflota tú no puedes como gestionar, sacar, meter o sacar o meter No Todo lo que tú metas como una subflota se hace una sola flota No puedes como que saco esto, lo dejo un poco de lado y me voy con lo que tengo No Si quieres sacar algo, obviamente eso regresa a la base y te cuesta 40 de puntos de acción Entonces aquí te da la diferencia en que ahora va a haber un puerto Puedes sacar las naves que no quieras utilizar Y vas a poder crear una flota completamente alterna en la que ya es seleccionable O sea, te dan un montón de texplayas Básicamente texplayas en lo que es esto de la creación de flotas Y eso está muy bien, la verdad, me parece muy muy bien ¿Ok? Venga, vamos a hablar sobre esto La subbase ahora también aumenta los límites de almacenamiento y el almacenamiento de módulos prefabricados Cada subbase proporcionará un cierto límite de almacenamiento de recursos para el sistema estelar donde se encuentra la subbase La subbase también puede almacenar una cierta cantidad de módulos prefabricados La instalación original de la base en el centro de comando de subflotas Y el talento de la organización, talento de comando de subflotas Con más uno a la cantidad máxima de subflotas Y se ajustan a más uno a la cantidad máxima de subbases No cambia absolutamente nada, solo lo único que cambia es como cambia el nombre de subflotas a subbases Esto sigue estando completamente normal cuando subes la base en el centro de comando Para tener una subflota, ahora va a cambiar a tener una subbase O sea, solo cambia la definición ¿Ok? Vamos a ver la función que tienen estas naves dentro del puesto avanzado Y cómo van a funcionar o cómo es el proceso que va a llevar para pasar de un puesto avanzado a una subbase Después de amarrar en un nodo de recurso Las flotas de las naves auxiliares pueden ejecutar la operación de expandir a puesto avanzado Después de pasar una cierta cantidad de tiempo Las naves auxiliares se expandirá a un puesto avanzado Y automáticamente se convertirá en una subbase Esta subbase tendrá los beneficios proporcionados por el acoplamiento de la nave auxiliar El puesto avanzado formará la flota de naves auxiliares También pueden retraerse volviendo a ser una flota de naves auxiliares La capacidad de autosuficiente de la nave auxiliar También se aplicará a la subbase aumentando los puntos de comando del puerto máximo de la subbase Aquí vemos una de Diakaram completándose o conectándose con un puesto avanzado Para poder crear una subbase Que eso es lo bueno Ahora, esto tiene algo un poquillo increíble Porque cuando te destruyen la subbase No es que se rompen todas las naves Sino que va a pasar algo muy curioso Así que atentos con lo siguiente Los comandos originales suministros y apoyo de acoplamiento de las flotas de las naves auxiliares Se integran en el comando amarrar Después de amarrar en un nodo de recursos La flota de las naves auxiliares puede ejecutar el comando de suministro Al amarrar en una subbase Otorgará el efecto de apoyo de acoplamiento a la subbase Ahora, vamos a ver cómo funciona la función de evasión de emergencia de las naves auxiliares Cuando una subbase tiene una flota aliada de las naves auxiliares amarradas O está formada por una flota de naves auxiliares Estas subbases tendrán la función de evasión de emergencia Cuando estas subbases son destruidas La flota de naves auxiliares acopladas Se fusionará con las naves que no estén destruidas en la subbase Para formar una flota y saltar a una ubicación aleatoria en la misma región Cada nave auxiliar tendrá su propio tiempo de reutilización para esta función Y no podrá activarse nuevamente por un periodo de tiempo Ahora que las bases y las naves auxiliares están en esta nueva función Sin duda desempeñará un papel más importante en la navegación Y las batallas intersistema futuras Bueno, esto concluye la vista previa Ya, lo que quiere decir chicos es que cuando se destruya la base La nave auxiliar va a recoger a todas las naves que no están explotadas Sino que están como que reparándose Y se va a ir a una ubicación aleatoria para no perderlas por completo Ni la nave auxiliar ni las naves que se estaban reparando Así que eso es algo muy bueno La verdad me gusta demasiado que vayan explayéndose Porque hasta el día de hoy Una sola base, un solo player puede tener 6 flotas Una sola persona puede tener 6 flotas para ir a atacar a alguien O sea, es algo de locos Así, pero de locos Y yo lo he visto que una persona puede tener 6 flotas O sea, tienes 2 en tu propia cuenta Luego tienes otras 2 en la subflota número 1 Luego tienes otras 2 en la subflota número 2 Y ya sumas 6 Ahora, auméntale que tú tienes una ALT Y a esa ALT le refuerzas esas O sea, es una completa locura chicos O sea, mucho cuidado, mucho ojo Porque Infinite Lagrange está aumentando de poquito a poquito La cantidad de flotas que puedes tener tú mismo Y por esa es la razón que siempre ha aumentado Lo que son los puntos de comando Perdón, los puntos de acción ya no eran 150 Ahora pasaron a ser 200 Ahora nos dieron para comprar un módulo En donde te dan incluso mucho, mucho más de AP Y eso pues es una completa locura El centro de comando que puedes donar AP Y darte a ti mismo O sea, es de locos chicos Es de locos Infinite Lagrange está evolucionando Y esto ya va a pasar de ser Un juego de batalla Pues de guerras De naves múltiples A una guerra de nave masiva Así que mucho cuidado con eso Y vamos a ver cómo se desenvuelve Quiero que me dejen en los comentarios abajo Qué les parece Qué les interesa Les gusta, no les gusta Cuál es su opinión Cuál es su paso Qué piensan de todo esto Y los estaré leyendo y dando corazoncito Un besazo Un saludo Y chao chao Cuál es su opinión